Buenas tardes nuevamente a todos, vamos a dar continuidad a nuestro programa. En esta ocasión tenemos una conferencia magistral impartida por Isabel Cristina Jaramillo de la Universidad de los Andes, a la que le voy a ceder el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias. Eso fue así un poquito abrupto. Pero muchas gracias a todos y todas por estar aquí y por la invitación a los organizadores de este evento. La verdad es que es una oportunidad para mí como extranjera, pero para alguien que trabaja en Derecho de Familia, una oportunidad preciosa de encontrarse con unos expertos y además un público muy interesado en los debates que se están proponiendo. Entonces he aprendido una cantidad y pues me parece difícil seguir en la palabra a las personas que me han precedido, que han hecho unas propuestas muy interesantes de análisis. Como está previsto en el programa, yo voy a hablar un poco de un tema algo distinto, pero que creo que puede ser útil para continuar una conversación que veo que ya está iniciada y para la que ya hay muchos elementos, que es la conversación del derecho, de la constitucionalización del derecho de familia. Entonces, nos han invitado a reflexionar sobre la constitucionalización del derecho de familia y veo que la entendemos como una exigencia de garantizar los derechos de quienes hacen parte de las familias. Como hemos visto, es un proyecto que reta supuestos muy importantes del derecho constitucional y que promete crear nuevas oportunidades para pensar de nuevo las relaciones familiares y el papel del derecho en moldearlas. En particular, creo que la idea de la constitucionalización del derecho de familia cuestiona el que las relaciones entre los miembros de la familia se rijan principalmente por laboral y que el amor que los une sea más importante que lo que puede decir un tercero sobre cómo evitar el abuso y el daño que algunos padecen. El profesor Nicolás Espego en particular, creo que nos llamó la atención sobre esta tensión entre el amor, la moral y el derecho. Me parece, sin embargo, que en esta conversación estamos suponiendo que hay una única forma de garantizar los derechos que pueden verse vulnerados y que ya sabemos cuál es esa forma. De esta manera, leo la tendencia a identificar la constitucionalización con algo que siempre es bueno. En este punto del debate es en el que yo quiero intervenir, sugiriendo que para entender la manera en la que nuestros esfuerzos producen nuevas realidades y para descifrar cómo algunas personas se ven beneficiadas o perjudicadas por esos esfuerzos, necesitamos ir más allá de los derechos constitucionales y los ejercicios de ponderación a los que ellos invitan. Necesitamos examinar los supuestos de los que partimos en materia de género, sexualidad y reproducción y los costos que estamos dispuestos a asumir para nuestras intervenciones políticas. Mi objetivo es presentarles el principio de paridad como una guía para la decisión y reflexionar sobre las oportunidades y limitaciones que este parámetro ofrece. Espero que este ejercicio ofrezca herramientas útiles para el tipo de análisis al que nos han convocado los organizadores. Voy a dividir la presentación en tres partes y aquí me han invitado a hablar durante 40 minutos, lo que sé que es un reto para mí y yo sé que para ustedes va a ser también un reto escucharme, pero espero que esto sea suficiente para una discusión, por lo menos breve, pero una discusión nutrida. Voy a dividir la presentación entonces en tres partes, voy a empezar hablando de qué entiendo por principio de paridad y cómo creo que puede ser usado como una guía para las decisiones que debemos tomar en los casos concretos. Voy a contrastar ese principio con otras dos alternativas que me parece que son alternativas recientes y que han recibido el apoyo entusiasta de muchos. Una primera alternativa es la de la perspectiva de género y una segunda alternativa la voy a llamar el principio pro-fémina o pro-mujer. En la segunda parte voy a trabajar tres casos concretos de aplicación del principio de paridad evidenciando lo que ganamos al apostarle a este parámetro en la toma de decisiones. Y voy a utilizar los casos del orden del apellido de los hijos, la custodia y la propiedad conyugal. En la tercera parte voy a concluir con algunas reflexiones sobre la necesidad y urgencia de trabajar en transformar nuestros propios apegos por el mundo en el que vivimos hoy. Entonces, ¿qué es la paridad? Las mujeres francesas pusieron esta expresión, la paridad, en el corazón de nuestro vocabulario político cuando se movilizaron para exigir que la mitad de todos los cargos públicos de elección popular fueran ocupados por mujeres. Demandaron que más allá de la tilia propuesta de unas acciones afirmativas que progresivamente fueran cambiando el campo de juego para que las mujeres finalmente pudieran participar, se adoptaran medidas para cambiar la composición de las instituciones en el término de unos pocos años. No iban a resignarse a que un puñado de mujeres tuviera que asumir los costos de los cambios que se anunciaban cuando vean que era claro que si el sujeto de la revolución era asexuado, entonces el sujeto de la función pública debía hacerlo también. Muchos comentaristas externos enfatizan la importancia de la idea de ciudadanía para los franceses y cómo al ubicar el problema del sexo en medio de la idea de la ciudadanía se logró apoyo para medidas que de otra manera parecían extremas o radicales. La verdad es que hoy en día la mayoría de los franceses creen que la paridad es normal, es obvia y que eso era lo que había que hacer en política y esto a muchos de los que estamos afuera nos parece un hecho político sorprendente. En efecto, este proyecto suponía que los individuos por ser hombres o por ser mujeres tendrían definidas y limitadas sus posibilidades de acción. También suponía que esos límites son más aparentes que reales. La primera medida adoptada a la luz de la paridad fue la de una igualdad matemática en el número de candidatos hombres y mujeres que se presentaban en las elecciones. Uno podría objetar a esto que no hay suficientes mujeres o que no es justo con los hombres. En relación con lo primero, parecería que la paridad nos va a terminar obligando a unos y a otros a hacer cosas que no esperábamos tener que hacer y que de muchas maneras no nos gusta hacer. En cuanto a lo segundo, se sugiere que las expectativas que algunos habían formado sobre cómo sería su vida futura son justas simplemente porque eran preexistentes. Una respuesta obvia a estas inquietudes es que el cambio social por definición implica hacer cosas que uno no quería hacer o no esperaba hacer y no poder hacer otras con las que uno contaba. Personalmente, he propuesto que la intuición que movilizaron las francesas en el terreno de la participación política podría iluminar también la manera en la que pensamos la organización de lo privado. Es decir, que podemos pasar de una mirada sexuada de la ciudadanía que nos obliga a desexualizar la ciudadanía a una mirada sexuada de nuestras relaciones personales que nos obliga también a desexualizarlas. En ese sentido, que si concebimos nuestra tarea como la de eliminar el género como herramienta para distribuir recursos, necesitamos forzar la realidad para que sea una en la que efectivamente el género no influye en la distribución de recursos. La paridad nos indicaría que el género solamente es irrelevante si hombres y mujeres reciben no solo la misma cantidad de recursos, sino los mismos recursos. Este sería el único escenario en el que sabemos que no es el estereotipo el que ha dominado la decisión, sino la suerte. Pensamos de esta manera el proyecto de equidad de género y esto supondría que uno cree que realmente los estereotipos son distorsiones de la realidad, pero también que uno cree que la inmediatez de la experiencia puede llevarnos a aprendizajes más profundos que invitaciones al cambio que permanecen como posibilidades teóricas. Así, la paridad podría entenderse como un principio de decisión que exige dos cosas. Primero, que hagamos evidente el sexo de las personas involucradas en la toma de una decisión y segundo, que garanticemos que el mismo número de hombres y mujeres terminen involucrados de la misma manera. Quiero enfatizar aquí que esta última garantía se refiere a que las medidas que se adopten deben ser realizables formalmente, o sea, debe ser posible medir y hacer seguimiento a las decisiones adoptadas. Hay varias maneras en las que esa realizibilidad formal existe en el derecho, por ejemplo, usando parámetros que sean objeto de registro, fijar presunciones, determinar modos de prueba, o sea, tenemos experiencias que nos muestran que podemos forzar la realidad a esas medidas exactas. La paridad, me parece que ya es evidente, es distinta tanto de la perspectiva de género como del principio profuémina en sus opuestos y promesas frente a la equidad de género. La perspectiva o el enfoque de género es un método que busca llevar a la decisión judicial la sabiduría del conocimiento feminista. En la versión que yo misma propongo, y yo he escrito un libro y trabajo en esto con los jueces en Colombia, la perspectiva de género supone hacerse la pregunta por las mujeres y hacerse la pregunta por el género antes de tomar una decisión que pueda afectar a las personas involucradas. El asunto es que en esta metodología el género sigue funcionando como una categoría de análisis, pero no como una teoría que explica cómo se distribuye el poder. El análisis del género nos obliga a enfrentar los aspectos de género a la decisión, pero no le dice a quien toma la decisión cómo debe decidir. Un ejemplo puede ser ilustrativo del problema al que me estoy refiriendo. Supongamos que hay un caso en el que una mujer es golpeada sistemáticamente por su esposo y la razón por la que no pide el divorcio es que depende económicamente de él. Me parece que es un caso bastante frecuente y que el único recurso que tiene la pareja es la pensión de vejez que él recibe. Ella pide como medida de protección para la violencia que padece que se le asigne a título de alimentos una porción de la pensión de vejez. Este es un caso real que está ante la Corte Suprema de Justicia en Colombia, es un caso laboral. Entonces la petición se tramita como una petición laboral de recibir una parte de la pensión de vejez como una forma para subsistir en medio de una situación de violencia. Esto implicaría y lo pide a título de alimentos. Entonces ya es complicado que lo esté tramitando ante un juez laboral como un tema de alimentos para protegerse frente a la violencia transfamiliar y tal vez el juez diría pues esto no puede aceptarse. Simplemente no está siguiendo el cauce debido ni procesal ni sustancialmente. Ahora bien, pero la perspectiva de género, de nuevo, parecería decir que si la mujer ha acudido a la justicia, está en una situación de vulnerabilidad y necesita protección, el juez tiene una exigencia de ir un paso más allá y hacerse unas preguntas que ordinariamente no se habría hecho porque tiene, digamos, la urgencia de la decisión. Lo que yo pienso es que frente a esa urgencia de la decisión la perspectiva de género le dice debe detenerse y pensarlo de nuevo pero no le dice qué hacer. Le da la pensión de vejez a título de pensión de vejez, le da los alimentos, se lo da como alimentos en un divorcio que le decreta de oficio para poderle dar los alimentos. Este tipo de preguntas las tenían honestamente los jueces en Colombia porque querían aplicar la perspectiva de género y no querían dejar a una mujer que esté en una situación de violencia desamparada. Pero yo como experta en género honestamente tuve que decirles pues yo no podría resolver esa pregunta. La perspectiva de género no tendría todos los elementos necesarios para llegar hasta una respuesta de ese caso. Entonces, la perspectiva de género es un método para empezar a hacerse unas preguntas pero creo que no tiene la respuesta cuál debería ser la manera de decidir el caso una vez tengo el caso frente a mí. El principio profémina, o que estaría llamando aquí profémina, no tengo claro que alguien más lo haya llamado así, me parece que hace un poco lo contrario. El principio profémina no tiene ninguna incertidumbre. El principio profémina le dice al quien debe tomar una decisión decida siempre a favor de la mujer y casi que decida siempre a favor de lo que la mujer pida. Y en realidad creo que es un principio que funciona porque nos dice que en una situación de profunda desigualdad lo que las mujeres pidan o la intuición que las mujeres pueden tener sobre por qué su situación está mal es una intuición que merece ser respaldada. Que la persona en esa situación entiende cuál es la mejor manera de salir de la situación. Y aunque hay algo auténtico y grandioso en esa manera de pensar los problemas, como siempre escuchar a la víctima, la víctima siempre tiene la razón, yo creo que ese principio es problemático porque es ciego a las diferencias entre las mujeres por una parte y porque es ciego frente a las consecuencias que el caso individual puede tener para otros casos. Si uno se concentra en lo que la víctima me está pidiendo en este caso, esta víctima concreta siempre tiene la razón, entonces podemos estar ciegos a que esa situación se va a replicar y la decisión que se está tomando es una decisión que no solamente es para el caso concreto, sino más general. Aquí por ejemplo, frente al caso anterior, uno podría decir bueno, si la mujer pide a título de alimentos una parte de la pensión de vejez, entreguémosle eso porque ella lo sabe mejor, surgían preguntas como ¿qué vamos a hacer con las mujeres víctimas de violencia que están casadas con personas que no tienen pensiones de vejez? Entonces, nos podríamos preguntar si la mujer que está pidiendo esa porción de la pensión de vejez entiende que el resto de la vida va a depender económicamente de una persona que la ha maltratado. Podemos preguntarnos, como le ha tocado a las Cortes Colombianas, ¿qué pasa si después de esta mujer llegan otras dos? Entonces, también le tomamos esa pensión de vejez y asignamos otro pedazo a otra mujer y a otra mujer. La Corte Colombiana, de hecho, ha decidido que cuando los hombres tienen más de una mujer, les divide las pensiones entre todas las que aparezcan a reclamar, que es una medida interesante pero compleja, porque cada una entonces recibe menos de lo que necesita para subsistir y entonces no es claro cuál es la ayuda que le estamos brindando. Entonces, el principio profémina, o esto solamente para explicar, me parece que muchas veces la incertidumbre de la perspectiva de género se resuelve, y lo he visto además en la práctica de los jueces en Colombia, diciendo lo que pide la víctima, la víctima tiene la razón. Hay hechos estructurales que nos muestran que hay desigualdad y hay hechos estructurales que nos muestran que las personas que están en esas situaciones de desigualdad tienen la mejor intuición sobre cómo puede resolverse su situación. Yo creo que esas dos cosas son ciertas. Lo que pasa, o en lo que me preocupa este principio, es que hace caso omiso de otras preocupaciones estructurales que podemos tener sobre cómo se distribuyen los recursos en la sociedad. Y entonces, sobre esa segunda preocupación, digamos, es que creo que debemos ponerle un freno al principio profémina. Entonces, paso a explicar cómo creo yo que el principio de paridad podría operar en los casos que les mencioné, y voy a distinguir ese principio de la paridad de otros dos principios, el principio liberal de decisión y el principio profémina, como ya les voy a pasar a explicar. Entonces, el primero de los casos que me parece interesante es el caso del orden de los apellidos. Yo no sé cómo será la discusión aquí en México, en Colombia esa discusión empezó más o menos en el 2009, no, en realidad empezó en 1988, pero la decisión más reciente es de hace dos semanas, de la Corte Constitucional. En esa, nosotros tenemos la regla de registro que estaba vigente desde 1970, indica que el funcionario del registro civil, al elaborar el acta civil de nacimiento, debe anotar primero el nombre del padre y después el nombre de la madre. Ese es el orden indicado en la norma sobre los apellidos. Sin embargo, en 1988, 89, ya había el legislador dicho que las personas tienen derecho a cambiar su nombre sin dar ninguna motivación al funcionario que lo va a cambiar. Y ese cambio de nombre, de hecho, en la ley, estaba sugerido que al decir nombre se incluya también apellido. Entonces, a partir de los 90, pero más claramente después del 2000, es claro que en Colombia cualquier persona puede cambiarse su nombre y su apellido sin ninguna explicación de por qué, no tiene que explicar que es humillante, que es degradante, que no le gusta, que está peleado con sus padres, simplemente puede proceder al registro a pedir un cambio en los apellidos. La otra regla que tenemos es que cuando la Corte Constitucional aprobó la adopción por las parejas del mismo sexo, la Corte Constitucional dijo las parejas del mismo sexo pueden decidir el orden del apellido de los niños. Entonces, el vacío que quedaba era el vacío sobre las parejas heterosexuales y fue sobre ese vacío que se presentó la demanda de inconstitucionalidad alegando que se vulneraba, o más bien, que se reforzaba el orden patriarcal de las cosas al obligar al funcionario a tomar siempre el nombre del padre como primer nombre y el nombre de la madre como segundo. La Corte, de hecho, en el comunicado de prensa que produjo, fue clara en decir que aplicaba la perspectiva de género y que aquí había unos estereotipos de género y un orden patriarcal que se reproducía con una norma que daba una orden concreta sobre cómo escribir los apellidos. Ahora, ¿qué hizo la Corte con esa regla? Pues dijo, reproduce un estereotipo, pero el principio de decisión que utilizó es lo que voy a llamar un principio de decisión liberal. La Corte dijo, dejamos en manos de los padres decidir el orden de los apellidos. Dio dos años para que el legislador se pronunciara si quería cambiar esa regla que la Corte Constitucional estaba introduciendo, pero dejó, digamos, en manos de cada pareja decidir sobre el orden de los apellidos. Cuando uno lee esto, pues le parece francamente razonable. Es una salida, digamos, del intervencionismo estatal a la autonomía de la voluntad de las personas involucradas. El problema de las decisiones liberales, aquí lo voy a repetir tres veces, pero lo voy a hacer así. El problema de ese principio de decisión liberal, como lo han dicho muchos, es que asume que el poder de las partes es muy similar y que esa negociación va a ser una negociación auténtica. Es decir, que en realidad se van a sentar, mirar los pros y los contras. Yo ni siquiera sé uno que negocia en esa negociación y va a tomar una decisión buena. Pero yo me puse a pensar, ¿cómo podría hacer esa negociación? Entonces, me imagino que podría ser así, por ejemplo. Amor, quiero que pongamos tu apellido primero. Eres lo que yo más quiero en el mundo, le dice el marido a ella. Y ella responde, yo no necesito que tú te sacrifiques. Es el apellido de tu padre. Todos sabemos, en todo caso, quién manda en la casa. Soy yo. O, no creas que soy tan egoísta. Pobre Luisito, convertido en el experimento social de su mamá. O, pongamos mi apellido como su segundo nombre para que sea más equitativo y estén los dos. Lo más seguro, creo también, es que la conversación ni siquiera empezaría. Ella pensaría, ¿cómo voy a pedirle que ponga mi apellido primero? Creerá que soy una loca feminista. Él pensaría, es mejor dejar las cosas como siempre han sido. Igual, los apellidos no importan. Entonces, cuando se decida poner el apellido de la madre primero, o bien va a diluirse como segundo nombre, o como nombre inexistente, o se va a convertir en el motivo de una conversación o duda. Es decir, esa autonomía de la voluntad, frente a una serie de normas sociales y tradiciones, es una promesa muy vacía para quienes están involucrados o a quienes se les dice que se les está dando una libertad. Ahora, la Corte, o lo que pienso es que uno podría haber utilizado en este caso el principio profémina y simplemente decir, como compensación histórica a todas las mujeres, se ordena que se ponga el apellido de la mujer primero y el apellido del hombre después. Y no hay dudas, y no hay negociaciones, y no hay preguntas, y hay claridad para todos. Sin embargo, yo creo que eso trivializaría la decisión que está introduciendo la Corte al producir un reverso exacto de la situación anterior. De hecho, hay países, no sé, en Brasil, por ejemplo, el apellido de la madre es siempre el segundo nombre de los hijos. Y entonces, siempre lo tienen, pero todo el mundo los llama por su segundo apellido. A mí, de hecho, me pasa en muchos países angloparlantes que en lugar de llamarme Jaramillo me llaman Sierra, que es el nombre de mi mamá. Entonces, hay un sentido en el que ese principio profémina parecería una gran compensación histórica, pero dudo que produciría los efectos de desestabilizar ese orden patriarcal del que la Corte hablaba. Y entonces, yo pienso que el principio de paridad nos obligaría a pensar un poquito distinto este problema. Y entonces, tendríamos que pensar es, ¿cómo vamos a hacer que el sexo de los apellidos desaparezca? O sea, que uno no pueda saber si ese es el del papá o ese es el de la mamá y que no importe si es el del papá o el de la mamá. En realidad, en últimas, de pronto podríamos deshacernos del problema de los apellidos, que eso debe sonar extremo, pero... De hecho, la Corte Constitucional sugirió una opción de este tipo, porque la Corte Constitucional dijo, si los padres no se ponen de acuerdo, que se ponga aleatoriamente unas veces el del padre y otras veces el de la madre. Entonces, uno podría pensar, a la luz del principio de la paridad, que en lugar de ponerle a las partes a negociar cuál de los dos apellidos va primero, se pueda pedirle al funcionario el registro, que con un algoritmo, en el momento del registro, así como se le asigna un número de identidad nacional, se le asigne un orden de los apellidos. Una vez va a ir primero el hombre y otras veces va a ir primero la mujer y va a ser completamente aleatorio. Claro, uno se imagina que frente a este tipo de solución, los padres sientan que se les arrebató algo muy importante, que les quitaron la posibilidad de darle el nombre a su hijo, y eso parece un escenario de una distopía remota, pero la verdad, creo yo, es que ese mundo es un poco el mundo en el que ya vivimos en Colombia, porque en Colombia los hijos pueden decidir su nombre en cualquier momento. Es decir, aquí, cuando esta propuesta de imponer los apellidos aleatoriamente, no sería muy distinta o no estaría muy lejos de que las personas puedan decidir no solo el orden, sino incluso cuál apellido quieren ponerse. Ahora, en el caso de la custodia de los hijos, creo que la profesora Marisa Herrera se refirió a esto un poco, y el caso argentino, que es excelente. En el caso de la custodia de los hijos también se ha discutido un poco cuál debe ser la regla que debe primar en la distribución del cuidado de los hijos. La norma que muchos países han aprobado en los 90 es una norma que también tiene como un principio de decisión liberal, y es que las partes son en principio las llamadas a tomar la mejor decisión en favor del menor. Este es el principio del interés superior del menor, si uno lo interpreta adecuadamente, lo que dice es, primero las partes toman la decisión o deben tratar de conciliar y negociar qué es lo mejor para sus hijos, en ausencia de un acuerdo entre esas partes, entonces procede al juez o a un tercero tomar una decisión sobre cuál es el interés superior del menor. Entonces, de nuevo, la norma que está en la mayoría de los países, no la del caso argentino que explicó la profesora Herrera, pero la norma que está en la mayoría de los países es que al entregar la custodia a los hijos debe tenerse en cuenta el interés superior del menor. Y ya sabemos que esas negociaciones, digamos, también son problemáticas, y entonces la negociación, ya sabemos, esta no la tenemos que imaginar, ya sabemos que generalmente va así. Tú sabes que los niños van a estar mejor contigo, dice el marido, pero yo quería postularme a esa nueva posición y voy a tener que viajar mucho, dice ella. Pero imagínate, yo siendo niñera y pensando en qué ponerles para el colegio, bueno, pero entonces tú me ayudas con el pago de la niñera, le responde ella, y él le dice, claro, tú me mandas las facturas y yo voy viendo cuánto te puedo pagar. Las situaciones imposibles en las que estas negociaciones exponen a las mujeres han llevado a proponer que la regla de asignación de custodia sea expresamente a favor de la mujer, y aquí esto sería, digamos, siguiendo el principio profémina, y que los alimentos sean definidos por porcentajes del salario del esposo, más que por demostración de los gastos. De esta manera se piensa que se asegurarían los ingresos de las mujeres y los niños y se daría poder a la mujer para negociar con el marido que verdaderamente quiere hacerse cargo. Entonces aquí la idea de muchas feministas es una regla que siempre le asigna la custodia a la mujer. Es mejor porque al menos le da a la mujer algún poder de negociación frente a la cuota alimentaria, al contrario de una que la hace a ella negociar con alguien que desde el principio no quería, pero tiene un poder de negociar en esa obligación de negociación. Ahora, el principio de paridad, como ya lo he mencionado, creo que llevaría a asumir un punto de partida distinto, en el que ambos padres están a cargo del cuidado y están también a cargo del cuidado, no solamente del cuidado, sino de la supervivencia física. Ahora, uno podría pensar también otras alternativas, como una asignación aleatoria de la custodia en casos en los que no sea recomendable la coparentalidad. Entonces, no siempre va la mujer, no siempre va el hombre y no pasan por una serie de procesos que pueden ser en realidad llenos de prejuicios y estereotipos. En el estudio que nosotros hicimos sobre custodia de visitas, los jueces colombianos primero se rehusaron a responder las preguntas. Todo es importante, doctora, nosotros cuidadosamente estudiamos todos los aspectos del caso. Pero, a continuación, lo que detectamos en sus decisiones era que muchos de los estereotipos que tenemos sobre quién es bueno cuidando a los niños, cuándo se pueden cuidar bien los niños, influían en sus decisiones finales. Y en ese sentido, que en los casos de custodia, en los casos litigiosos de custodia de visita, el 85% de los casos se resolvían entregándole el hijo a la mujer, y en el 15% de los casos restantes, no era porque en realidad el hombre hubiese demostrado ser un mejor cuidador, sino porque se había demostrado alguna falencia moral en la mujer. Es decir, que tenía un nuevo novio, que trabajaba más horas de las que debía, en fin. Entonces, digamos, frente a esa serie de prejuicios y estereotipos que pueden tener los jueces, incluso en su lectura del interés superior del menor, e incluso vacunados de todas las maneras en las que nos están sugiriendo que uno puede vacunar al juez con la constitucionalización, podemos llegar a situaciones o interpretaciones que no desdibujan el sexo, si es que ese es el principal objetivo que uno tiene o es la manera en la que uno cree que se puede lograr la equidad de género en el largo plazo. Bueno, tengo un tercer ejemplo que es relacionado con la propiedad conyugal, que me parece que es uno de los casos más difíciles para pensar. Los liberales en general han propuesto, o el principio liberal sobre la propiedad conyugal, nos dice que las partes resuelvan de la mejor manera cuál de los regímenes que están a su disposición funciona mejor. Entonces, muchos países en la región tienen una regla de acuerdo con la cual la autonomía y la voluntad puede determinar cómo se organizan los bienes dentro del matrimonio o incluso en la situación de unión marital de hecho o convivencia de hecho. Esa regla, sin embargo, muchas veces está complementada o se ve complementada con una regla de sociedad de gananciales o comunidad de bienes. El principio liberal nos sugeriría que las personas toman libremente la decisión de volverse dependientes económicamente de otras. Lo que sabemos estructuralmente es que esa dependencia económica está influida por muchos factores que escapan a la voluntad individual. No solamente hay normas sociales que favorecen que haya personas dedicadas exclusivamente al cuidado, sino que también hay, digamos, realidades económicas en el mercado laboral que fuerzan a las mujeres a salir de sus mercados laborales. Entonces, la discriminación en el mercado laboral, el que las mujeres ganen un salario inferior que los hombres sistemáticamente, el que las mujeres no logren ascensos, el que no haya, digamos, acceso a cuidado a los niños, generalmente expulsa a las mujeres del mercado laboral. En el caso colombiano, por ejemplo, sabemos que, por los estudios de Jimena Peña, una economista, que las mujeres más educadas salen del mercado laboral como una cuestión de clase o estatus, y las mujeres menos educadas y más pobres no pueden entrar al mercado laboral porque no tiene quien cuida a sus hijos. La tasa de ocupación de las mujeres en Colombia es solamente del 50%, ha aumentado muy poco en relación, digamos, con los años 30 o 40. Es una participación realmente baja en el mercado laboral. Entonces, uno se podría preguntar, digamos, si ese principio liberal de cada pareja decida qué es lo mejor, en realidad es un principio que se compadece con la realidad estructural en la que están involucradas las mujeres. Ahora, la postura del principio profémina o a favor de las mujeres es sociedad de bienes. Todo se divide por la mitad, siempre. Como usted se involucra en una relación de cohabitación y convivencia, produce la dependencia y la consecuencia inmediata de producir esa dependencia debería ser que usted se hace cargo de esa dependencia. Y hacerse cargo quiere decir entrega exactamente la mitad de todo lo que usted logre acumular. Hay muchas maneras en las que eso fracasa, ¿cierto? El caso colombiano que tiene históricamente siempre ha tenido una comunidad de bienes. Entonces, sabemos que esa comunidad de bienes les fracasa a las mujeres porque hay una cantidad de bienes que quedan excluidos y resultan siendo los bienes de más valor para las parejas. Pero también sabemos que esa fórmula funciona mal para las mujeres colombianas porque la pobreza, con una población que vive el 40-45% en la pobreza, pues decir que al final de 20 años se divide la nada es poca garantía. Como lo único que tiene es el salario mínimo que se puede ganar a diario o una pensión de viejez que refleja ese salario mínimo, dividir eso entre dos personas es como decir que uno divide la pobreza. Entonces, digamos al principio, esta idea de tener una sociedad conyugal pues parece que favorece o protege a las mujeres, pero por otro lado lo que sabemos es que no las ha protegido históricamente. La pobreza de las mujeres sigue reproduciéndose a pesar, e incluso en regímenes que tienen un principio pro-mujer muy claro en la división de los bienes en el matrimonio. Entonces, yo creo que la paridad, por ejemplo, en este tema nos obligaría a pensar algo distinto porque lo que nos obligaría a pensar es cómo hacemos para que no sea distinguible por el sexo quienes realizan esas tareas domésticas y quienes ingresan, digamos, al trabajo productivo. Y yo creo que ahí, por ejemplo, las tributaristas han propuesto cosas interesantes y es que si alguien se queda en la casa se paga impuestos sobre la renta, se paga impuestos sobre el salario que se debería estar ganando esa persona. De manera que las parejas que toman se les vuelva costoso a las personas que deciden que va a haber una persona especializada que se va a volver dependiente económicamente de la otra se les vuelva costoso ese arreglo porque si deciden tener ese arreglo tienen que pagarle impuestos al Estado. Entonces, el ahorro que aparentemente estaba implícito en que alguien se quedara en casa que está demostrado para muchas economías entonces ese ahorro se pierde porque lo obligamos a transferir esos recursos como impuestos al Estado. Ahora, eso uno se puede imaginar de muchas maneras ese esquema y en realidad hay un conjunto de tributaristas inglesas y australianas que han pensado en este esquema cómo se implementaría. A mí me parece que de todas maneras podríamos terminar con las mujeres en la casa y las mujeres pagando impuestos de esta manera pero de todas maneras dependientes económicamente. Yo creo que uno podría hacer algo más subversivo todavía y es decirles que el monto del salario que ellas acuerden para pagar impuestos sea el monto al que tienen derecho después del divorcio o después de la muerte o después... Como si tu negocias muy pobre en Colombia por ejemplo en algún momento las mujeres de la clase alta de Barranquilla una ciudad de la costa decidieron que ellas iban a aportar al sistema de seguridad social con un salario mínimo. Eran unas mujeres riquísimas y iban a aportar sobre 200 dólares y iban a ser trabajadoras con salarios de 200 dólares. Bueno, yo me pregunto qué dirían esas señoras muy elegantes si uno les dice bueno, si eso es lo que cuesta tu trabajo cuando tú te divorcies eso es a lo que tienes derecho 200 dólares al mes a ver si esas mujeres piensan lo mismo. Entonces, esa podría ser una manera de forzar a esa negociación a que las mujeres pidan más y yo creo en últimas a forzar a que ese esquema no exista porque yo creo que en la paridad ese esquema en el que hay una persona que se dedica a estas tareas se vuelve prácticamente imposible. Bueno, entonces esas son sugerencias sobre qué podría hacer uno con un principio como el principio de paridad y yo pues empecé sugiriendo y aquí ya estarían las conclusiones que la constitucionalización del derecho de familia es un proyecto importante que ha representado unas transformaciones muy significativas en la protección de mujeres, niñas y niños minorías sexuales e incluso personas con discapacidad. También indiqué que hay mucho de indeterminación y contradicciones dentro del lenguaje constitucional como para que podamos terminar nuestro análisis en esta invitación a tomarnos el lenguaje constitucional en serie. Más allá del lenguaje constitucional creo que hay que identificar los supuestos o la manera en la que estamos decidiendo los casos. Propuse cuatro principios el principio liberal, el principio profémina, el principio de la paridad y el enfoque de género y traté de mostrar algunas ventajas que el principio de paridad podría tener en el análisis sobre todo un principio que nos estaría exigiendo a todos y todas a entender nuestros propios apegos al mundo que tenemos hoy y que nos estaría invitando a no aplazar el cambio que sabemos que es urgente porque hemos visto esa injusticia. Lo que sí creo que es importante de todas maneras señalar yo creo que hay unas limitaciones importantes para el principio de la paridad. La primera es que no parece ser capaz de entender las intersecciones. Entonces, al igual que el principio profémina, el principio, este principio, por ejemplo, en el caso del orden de los apellidos no nos diría nada sobre el caso de las madres solteras. Entonces, cuando hay una mujer que tiene un hijo de un padre que ella no está dispuesta a identificar o que no conoce o con el que no tiene ninguna relación jurídica relevante, no es claro decir que es aleatoriamente el del padre o el de la madre cuando no hay padre, ahí no estamos haciendo nada y estas mujeres en Colombia, la mayoría de las mujeres que son madres solteras son mujeres pobres. Entonces, cuando decimos lo del orden de los apellidos, en realidad en Colombia es un problema de las clases medias y altas porque la mayoría o pues hay muchas personas que más del 50% de los niños nacen por fuera del matrimonio y muchos de esos niños, el 30% de esos niños viven en hogares en los que solo hay madres. Entonces, el principio de la paridad en realidad no está haciendo ningún trabajo frente a la realidad de las madres solteras. lo segundo es que para poder hacer esto de lo aleatorio tiene uno que apegarse al binario y entonces todos los temas de intersección, de transiciones, todos los temas de identidad de género se nos tienen que quedar por fuera ¿no? y eso digamos es un tema importante a la luz de muchas transformaciones en las que hemos venido trabajando para tener un mundo sin género. Y la tercera cosa en la que he venido insistiendo con el principio de paridad es que me parece que la paridad no tiene un principio de secuenciación. Por ejemplo, si uno tuviera que decidir primero cuál regla cambiaría primero, la del orden de los apellidos o la custodia de los hijos, ¿cambiaría primero la propiedad o cambiaría primero la participación política? Yo creo que en el caso argentino hicieron una cosa muy importante y le repito mi admiración a la profesora Herrera y es que decidieron cambiar un código, el código civil, digamos, la jurisdicción más prestigiosa en la región por su derecho civil, etc., decide cambiar todo el código y transformar radicalmente el derecho de familia. Pues ese es un buen ejemplo de lo que uno podría hacer realmente si tenemos preocupaciones de fondo sobre la equidad, tal vez necesitemos esos cambios tan grandes, unos cambios tan grandes como esos y entonces afortunadamente tenemos el caso argentino para inspirarnos. Pero yo creo que es realmente muy difícil aprobar nuevos códigos, en Colombia trataron de iniciar esa conversación, tenemos falta de liderazgo entre la comunidad jurídica, falta de liderazgo al nivel de la presidencia, pero entonces si los jueces son los principales en tomar estas decisiones el principio de paridad se vuelve más difícil de entender cómo va a producir resultados, porque los jueces caso a caso van a ir decidiendo lo que les llega, no lo que parece más importante o lo que habría que cambiar primero, sino lo que les llega. Y entonces, en conclusión, creo que el principio de paridad nos puede ser muy útil para abrir nuestra imaginación jurídica, mucho de lo que les he hablado son experimentos, pero mucho también son reglas que ya se han intentado y que ya están funcionando, o sea, no quisiera dejar la imagen de que esto es solamente un ejercicio de la imaginación que no produce buenos efectos, pero yo sí creo que los ejercicios de la imaginación son importantes para pensar cuáles son los horizontes hacia los que nos tenemos que mover para tener como por lo menos chequear nuestras propias intuiciones y nuestros propios estereotipos y abrirnos a las posibilidades de que los principios de decisión que utilizamos habitualmente puedan estar produciendo unos efectos negativos de los que no nos estamos haciendo cargo. Muchas gracias. Gracias. Nos están indicando que no hay preguntas. Entonces, no sé si tenemos unos 15 minutos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de viva voz. Muy bien. Ah, mire. Muy bien. Si quieres las recogemos todas. Creo que hay como cuatro y yo doy una réplica. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Felicitar la proponencia desde luego y preguntarle este principio profémina se inserta dentro de un feminismo concebido desde una perspectiva de la teoría jurídica moderado. Es decir, que busca una igualdad estructural dentro de la relación hombre-mujer o dentro de un feminismo radical que parte de la base de que el derecho es una construcción ideológica que tiene o va o oculta ya una carga de distribución de poder y el derecho es masculino, el derecho es creado por hombres para hombres y que por lo tanto las aparentes correcciones o las aparentes ajustes razonables o inclusive medidas afirmativas son simplemente paliativos y son simplemente distractores de que esconden lo que realmente subyace que es una relación de dominación que es perpetuada además también por los jueces a la hora de la aplicación e interpretación de las normas que tal buenas tardes hola justo mi pregunta va respecto al traslado de los costos respecto a las parejas que en este caso las tributaristas como las mencionan lo tratan de poner como una clase de impuestos me gustaría saber si existen otras alternativas a este traslado de mantener ese acuerdo entre los particulares para que se quede una persona en el hogar o si nada más la única experiencia internacional que hemos tenido ha sido la de a través de una tributación muchas gracias gracias buenas tardes también en relación al principio profe yo entendí que habría que ponerle un freno podría explicarme un poco a qué se refiere en esa expresión y en el caso también del cambio de nombre y que va incluido los apellidos que tanto se da en Colombia es un trámite administrativo o judicial y que tanto se lleva o se ha dado ese cambio Isabel quieres tomar estas tres y luego otras tres o una más si tengo una acá entonces quieres tomar otra porque yo creo que no tenemos mucho tiempo para la ronda doctora buenas tardes mi pregunta va encaminada más sobre estructurar a su experiencia hemos leído sus textos sobre todo en materia de género y preguntarle porque en México estamos transitando creo por algo que ustedes transitaron en Colombia hace tiempo principalmente a raíz de su nueva constitución figuras como el estado constitucional el estado de cosas inconstitucional en la corte la acción de tutela completamente desformalizada esta lucha también por los derechos económicos sociales y culturales que tanto ha abonado esta judicialización de las cosas esta intervención de la justicia en la política en la vivencia de los derechos humanos de las personas que habitan en Colombia es decir ¿qué experiencias de su perspectiva tiene esta oleada tan importante reconociendo la corte constitucional como un referente de cosas digamos muy loables las reparaciones estructurales etcétera porque me parece que en México estamos sí con sentencias buenas que a lo mejor nos están cumpliendo y obviamente todavía hay un miedo a los derechos entonces ¿cómo realmente ha trascendido esta oleada en Colombia en la vivencia diaria de los derechos por parte de las personas? Tengo acá una acá abajo si quieres empieza con estas ok hay dos preguntas sobre el principio profémina y yo creo que y son excelentes preguntas yo en realidad y me sugieren como una necesidad de que lo trabaje un poco más en realidad estaba pensando en una serie de decisiones judiciales en las que los jueces la justificación prácticamente la única de su decisión es que así lo pidieron y yo creo que las mujeres están muy mal y recuerdo tener esta experiencia desde muy temprano en mi carrera cuando era asistente judicial y yo pensaba pero esta tal vez esta decisión es una mala decisión y me dijeron no pero es una mujer hay que concedérselo pero yo creo que el principio profémina si se apoya en una intuición feminista radical un tipo de intuición que yo no creo que todos los que digan hay que decir a favor de la mujer siempre todos sean feministas radicales hay también mujeres conservadoras que adoptan esa posición pero yo creo que pero si creo y a mi muchas veces siento que hay un eco por ejemplo del trabajo de Alda Facio y la idea de que el derecho como lenguaje masculino es un derecho digamos que nunca va realmente a responder a las mujeres y entonces la única manera en la que le puede responder es cuando las mujeres hablan pues hay que darles lo que las mujeres piden Alda Facio claro transforma un poco su posición y a partir de la CEDAW dice la CEDAW es la verdadera voz de las mujeres luego siempre que aplicamos la CEDAW estamos oyendo las mujeres pero pero yo pero yo pienso que una idea de la condición estructural es tan compleja que a lo máximo que podemos aspirar es a estas soluciones parciales caso a caso es una es una postura que es consistente con un feminismo radical como usted lo mencionaba y que creo que puede estar en últimas justificando si uno quisiera hacer un trabajo teórico más extenso ese principio profémina como lo señala la persona que hizo la otra pregunta sobre el principio profémina yo también estoy de acuerdo en que aquí puede haber uno puede tener dudas sobre el principio de equidad y sobre el principio de administración de justicia en relación con este principio profémina pero de nuevo yo creo que hay que concederle el terreno al principio profémina de la discriminación estructural y lo poco que hemos logrado cambiarla o sea con las reformas de la igualdad formal con las reformas de la propiedad con el derecho al voto eso ha cambiado muy poco la discriminación estructural de las mujeres entonces esto sería un poco frente a la duda decide a favor del que fue discriminado frente a la duda de alternativas que nos puedan generar mayor igualdad entonces digamos estoy de acuerdo que la fundamentación nos puede resultar problemática a la luz de ideas de equidad pero también creo que si miramos la equidad de una manera más compleja de una manera más estructural entonces tenemos que conceder que les hemos dado muy poco a las mujeres y entonces de pronto es el momento simplemente para darles a las mujeres sistemáticamente lo que piden y perdón pues yo soy también mujer y entonces eso me pone una situación compleja a la solicitud pero pero quiero como frente siendo de todas maneras crítica y reflexiva sobre esto creo que hay unas buenas razones para utilizar ese principio y creo que los jueces y las jueces que adoptan esta postura digamos son valientes en decir pues yo tengo que hacer algo frente a esta situación y lo mejor que puedo pensar en este momento es concederme lo que ya solicitaba sobre la siguiente pregunta que es sobre qué más se ha hecho en materia de propiedad conyugal que otros pues yo creo que en eso se ha experimentado una cantidad hay como cinco regímenes distintos y los países en los que hay menos dependencia económica pues son los países que se han comprometido con estructuras de pleno empleo o sea en últimas parecería que uno tiene que garantizar es decir para modificar esos roles familiares y esa dependencia familiar como que no basta intervenir la familia tiene uno que intervenir el mercado laboral de unas maneras digamos significativas entonces la otra alternativa es pleno empleo y el pleno empleo como mandato de todos los ciudadanos no solamente de los hombres entonces el pleno empleo como obligación de las mujeres pues se vuelve una manera en la que pues no puede haber personas dedicadas a la dependencia económica claro pero eso parece esto es más difícil pero pues podemos hablar más yo creo que ese es un reto grande y es complicado ¿qué tanto en Colombia las personas se cambian el nombre y el apellido? pues más frecuentemente de lo que uno creería es un trámite de registro notarial la registraduría nacional del estado civil en Colombia tiene videos instructivos para sus notarios aclarándole que es un derecho de toda persona bueno digamos una cosa realmente enfática en que este es un derecho y que esa es la normalidad digamos de la vivencia de los colombianos yo he tenido personalmente varios casos de estudiantes que han cambiado sus nombres y sus apellidos y que vienen a consultarme porque después de haberse hecho un cambio de apellido quieren volverlo a cambiar y lo que dice la norma por ahora es que no puede haber más de un cambio situaciones ahora lo que es más interesante es que la mayoría de las personas se cambian el nombre por razones que rastrean la historia de los apellidos es decir conozco a alguien muy cercano el esposo de mi hermana se cambió se puso el apellido de su mamá primero porque odiaba a su papá como que sentía que lo había maltratado mucho entonces cambió el apellido para eso como un gesto simbólico una estudiante me dijo que se había cambiado el apellido por el apellido de la persona que era el nuevo esposo de su mamá porque esa persona no podía adoptarla porque ella era mayor de edad pero ellos querían parecer una verdadera familia entonces ella no quería tener un apellido distinto al de su esposo de su mamá después resulta que esa relación terminó muy mal entonces ella quería volverse a quitar ese apellido que ahora le parecía que era un apellido que representaba a una mala persona y no podía cambiarlo pero digo todavía en general de lo que conozco los apellidos rastrean mucho ese orden en el que sabemos que el primero es el del padre el segundo es el de la madre y entonces ahí hay salvo que sean unas reivindicaciones muy simbólicas pero uno podría usarlo más libremente yo no sé muy bien por qué no lo hacemos más pero podríamos cambiarnos más los nombres y esto se relaciona con la pregunta del señor al final toda esta creatividad de la corte constitucional en qué ha resultado pues esos cálculos sí que son difíciles de hacer y se lo pregunta además a una profesora de derecho constitucional y derecho de familia yo creo honestamente que esas innovaciones son importantes y nos han cambiado digamos en la manera en la que percibimos muchas cosas que tanto la ciudadanía general se ha apropiado de este vocabulario yo creo que esa es una ahí sí hay una apreciación más mixta le voy a dar un ejemplo la corte constitucional lleva 25 años insistiendo que a los adolescentes no los pueden expulsar de los colegios por tener el pelo largo que es una práctica en Colombia en los colegios privados que vigilan como ciertas formas de vestirse y de ser 25 años repitiendo lo mismo eso quiere decir que hay mucho incumplimiento y cuando yo les hablo a mis estudiantes no a los de Derecho pero a los estudiantes de otras carreras porque yo habito un curso que se llama Constitución y Democracia es para todos los estudiantes de la universidad esos estudiantes es como si les estuviera hablando por la primera vez de esto o sea no tenía ni idea y entonces me pregunto pero de verdad y puedo tener un tatuaje pero de verdad así como sí 25 años ahora por otro lado la gente si sabe que presentar una tutela por salud o tutela por pensiones eso funciona y eso hay que hacerlo etcétera yo creo que hay que darle tiempo a estas transformaciones y que las transformaciones se podrían haber dado en muchos lugares ojalá tuviéramos un legislador como tan dispuesto a involucrarse con cambios importantes para la sociedad como el que hay en otros países en Colombia les ha tocado ese papel a las cortes y yo creo que pues no hay que menospreciar el impacto que eso tiene yo en general soy muy crítica y muy negativa y creo que eso no es lo que nos merecemos es menos y los ciudadanos no lo conocen pero creo que esas son innovaciones que son importantes y que podemos trabajar para que sean más importantes cada vez y ojalá lo que también pienso es en mis trabajos por ejemplo algo de lo que uno detecta por ejemplo la tutela en salud claro todo el mundo la conoce y las usa etcétera es perverso es perversa la tutela en salud por dos razones no porque no sea formal no todo eso me parece que es excelente pero es perversa por dos razones una porque profundiza las desigualdades que produjo la ley que se sancionó porque la tutela en salud ha seguido muy de cerca lo que la ley decía que había que hacer entonces lo que ha hecho la corte es vigilar el régimen legal porque lo que había era un altísimo incumplimiento del régimen legal o sea la corte no produjo un derecho que no estuviera ya legislado lo que hizo fue vigilar a través de la protección constitucional un derecho que ya estaba legislado pero esa legislación es una legislación que produce unos problemas unos desequilibrios financieros gravísimos entonces la corte ha enfatizado un rumbo que era problemático y lo otro es que ha generado los burócratas bueno se puede mirar con más cuidado se han vuelto más perezosos digamos en las transformaciones que le son debidas porque entonces le asigna digamos la responsabilidad de la quiebra del sistema a la corte constitucional cuando en realidad la corte solo está obligando el cumplimiento de la ley yo podría mostrarle hay personas que dirían no eso no es verdad pero si uno lee con moderación los líderes en ese cambio son personas muy moderadas que solamente estaban obligando el cumplimiento de la ley le doy un ejemplo la ley de Colombia la ley 100 del 93 decía que todos los colombianos para el año 2005 debían tener el mismo cubrimiento de salud la corte perdón para el año 2001 le daba 8 años al gobierno colombiano para cambiar en el 2008 se pronunció la corte y ese cambio todavía no se había dado o sea 7 años 7 años de moratoria le dio la corte constitucional al gobierno para cumplir lo que el legislador le había ordenado yo creo que eso no es un abuso de su poder es un juez ordenando el cumplimiento de la ley la ley ordena que se hagan estos cambios señores gobierno nacional llevan 7 años de retraso en introducir esos cambios entonces vamos a hacerlos de otra manera ahora las tutelas en salud tienen una tasa de incumplimiento según un estudio que hicimos con el Banco Mundial como el 40% o sea las órdenes de los jueces de tutela se incumplen en un 40% no las de la corte todas pero bueno ese 60% pues yo creo que debemos apreciarlo porque si le cambia la vida a muchas personas entonces es una pregunta muy interesante pero yo quisiera defender aquí que aunque la corte no haya hecho más que lo que el legislador le haya dicho eso en mi país es revolucionario y entonces pues yo tengo que apreciar el esfuerzo que se ha hecho por lo menos llegar hasta la promesa legal muchas gracias ahora si me escuchan vamos a tomar tres preguntas más les pido por favor que sean súper breves para que podamos escuchar las respuestas aquí tenía usted una pregunta qué pena yo había mucho pensado la mía pues es un es una pregunta y sugerencia a la vez así un momento usted mencionó algo muy importante importantísimo y es importantísimo porque ningún país lo hace la pregunta y comentario o sugerencia que le quiero hacer por ejemplo dijo el principio profenina se apoya en la intuición lo acaba de decir hace unos cuantos minutos eso para mí es muy importante pero para todos los países creo que no es importante y digo que es importante porque la intuición fue un papel importante en el principio profenina y sería interesante que analizaran la palabra principio profenina o a favor de las mujeres que la analizan con matemáticas no puede ser posible que tengan un principio que se llama profenina basado en la intuición sería estupendo fabuloso fabuloso que pudieran analizar estas palabras con matemáticas como lo hizo Carlos Maya Zipolla un economista de nacionalidad italiana y analizó con puras matemáticas con puras matemáticas la palabra estupidez hizo un descubrimiento estupendo y si ustedes o Colombia hacen este análisis con matemáticas se van a llevar pues el mérito porque yo solo he sugerido a México y no quieren hacerlo porque no saben porque me argumentan que son abogados o son políticos o son matemáticos se le ha propuesto Estados Unidos inclusive aquí atrás de mí hay una persona que habló hace un momento en la mesa y es Estados Unidos y se lo propongo y estoy seguro que no lo va a hacer y me va a contestar es que yo no soy matemática quizás sea política o económica no sé qué sea pero es importante que hagan eso muy bien Isabel muchas gracias siempre es un gusto escucharte siempre aprendo un montón y esta es una pregunta creo que de auténtica ignorancia y es si este principio de paridad podría trasladarse a otros campos del derecho diferentes desde la seguridad social o de la familia por ejemplo al derecho penal pensando en casos como el de feminicidio u otros tipos penales que están digamos diseñados con una perspectiva de género más o menos clara si esto puede traducirse categorialmente o hay que pensar en otros términos para eso ¿Nadie más? Hola pues muchas gracias por tu ponencia me gustaría preguntar si estas alternativas que propones acerca de que justo como dirigidas a que no exista alguien dependiente económicamente en una relación que ese sería como el fin último o sea en el entendido de que la estructura de desigualdad de género no ha cambiado radicalmente no generarían incluso como sucede ahora una doble jornada laboral en contra de las mujeres o sea si ese no es un riesgo latente pues en estas medidas creo que eso sería todo Isabel muy bien sobre la sugerencia del señor yo pensé que iba yo no sé tantas matemáticas pero voy a buscar a la persona a la que usted se refiere pero yo sí creo que yo he utilizado varias veces la palabra intuición y lo hago en el sentido de que son guías para nuestra decisión que no siempre es completamente racional es decir hay siempre un elemento de incertidumbre en todas las decisiones que tomamos así aspiremos a la racionalidad en esas decisiones y el lenguaje matemático es uno que trata de darle racionalidad a la decisión entonces pero creo que en temas de justicia muchas veces tenemos que concederle un espacio por lo menos a la palabra intuición pero voy a mirar sobre el principio de la paridad en otros campos del derecho por ejemplo el derecho penal pues la verdad yo a ratos hago experimentos mentales así como ¿será que resolvemos el problema de género poniendo en las cárceles la mitad mujeres y la mitad hombres? no sé en este momento las cárceles son más o menos 90% hombres 10% mujeres y hay sentidos las mujeres cometemos muchos delitos en muchos sentidos estamos protegidas de la delincuencia estamos en muchos casos aisladas encerradas nos enseñan de tantas maneras a cumplir con todas las normas hasta la más pequeña pero en todo caso como todos los que sabemos derecho penal pues ahí habría razones o sea si uno recrea la selectividad del derecho penal habría muchas formas en las que podríamos tener también paridad por ejemplo en el encarcelamiento paridad no sé muy bien porque las cárceles son una de esas instituciones que me parece que deberíamos abolir entonces la paridad en la cárcel no sé qué sentido tendría como futuro utópico de la misma manera por ejemplo que pienso que el ejército debería ser paritario pero entonces los ejércitos son ya una institución dudosa en nuestras democracias entonces ¿por qué querríamos las mujeres entrar a esa institución dudosa? no tengo duda que en términos de paridad eso sería transformativo yo creo que es transformativo que sepamos que estas son experiencias que nos pueden ocurrir a todos pero además nos da esto suena terrible nos da una perspectiva sobre la violencia y la posibilidad de ejercerla y no solo sufrirla que tendría que cambiar nuestras relaciones es que de nuevo ese es el mundo que queremos tal vez no yo sí creo que los experimentos a los que invita la paridad los podría uno trasladar a muchos escenarios y hacerse esas preguntas pero no tengo tan claro que en todos los escenarios la transformación que queremos es una transformación que fortalece esa institución el caso del derecho penal en el derecho penal digamos ha habido una propuesta una apuesta feminista reciente a introducir tipos penales digamos que operan uno podría decir dentro de la idea profémina es decir tipos penales que protegen a las mujeres casi que porque ellas dijeron que les había pasado ¿sí? y eso lo estamos diciendo porque hay una desigualdad estructural porque no hemos logrado vencer las barreras estructurales para que sea distinta la manera en la que el derecho penal se aproxima a las mujeres pero es una solución que sabemos que es problemática y que probablemente no cambie mucho las relaciones de género precisamente por los problemas que tienen pero yo creo que es una buena pregunta yo creo que el experimento se puede hacer en todos los campos la pregunta es ¿para qué? ¿para qué lo haríamos en otros escenarios? puede ser que por muy buenas razones no siempre lo de la doble jornada la doble jornada es una pregunta muy importante pero no sé cómo mejor dicho dices tú si cambiáramos lo que yo estaba diciendo es cuando se propone en las sociedades en las que ha habido pleno empleo se produce doble jornada en realidad las sociedades que han tenido esquemas de pleno empleo bueno en algunas de las experiencias que se conocen producen una socialización de lo doméstico que elimina mucho de lo doméstico personalizado que entonces por ejemplo cocinas comunitarias entonces toda la tarea de cocinar se socializa a mí me gusta mucho una autora norteamericana Charlotte Perkins Gilman que escribe a principios del siglo XX y dice de manera muy persuasiva como ¿por qué tenemos cocinas en los apartamentos? primero son un riesgo para la salud segundo son un riesgo para la seguridad y tercero no todo el mundo sabe cocinar la mayoría de las personas cocina muy mal porque el arreglo el mejor arreglo social que podemos imaginarnos es que cada persona además las personas que tienen vagina sean las que tengan que tomar las ollas cuando muchas veces no tienen conocimiento no lo hacen bien es decir nuestro sentido económico está totalmente nublado cuando pensamos en todo lo doméstico yo recomiendo leer a Charlotte Perkins Gilman entonces ella sugiere una cantidad de medidas que transformarían tanto digamos la forma en la que pensamos lo doméstico que el problema de la doble jornada empieza a evaporarse pero ciertamente y creo que digamos hay unas medidas otras estamos pensando en medidas más persuasivas menos bruscas que el principio de paridad pero hoy en día se discute mucho como tener la misma licencia que los hombres disfruten el mismo tiempo de licencia de paternidad que el que tienen las mujeres que los hombres generen vínculos y expresiones de paternidad fuertes como los que tienen las mujeres entonces todo un proyecto social y cultural sobre las masculinidades que yo creo personalmente debería transformar también la domesticidad es decir un hombre que entiende que lo que uno se come o lo que los niños se comen afecta que tanto duermen como duermen cuando duermen si aprenden a leer o no aprenden pues probablemente se sentirá más interesado en cocinar y en ponerle digamos algo de interés a la cocina esa es la ruta en la que vamos la transformación cultural la persuasión persuadamos que esto se puede hacer la paridad por la vida de la persuasión y yo creo que esos también son esfuerzos importantes muchas gracias aplausos 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 aplausos